¿Qué es la violencia política? Con muchos de los personajes que, bueno, pues aspiraban, querían, lo que sea, pero que tiene que ver con gente que estaba buscando algún tipo de candidatura. Conste que estamos hablando de algo que no solamente ha ocurrido durante este 2024, sino ha ocurrido desde antes y también desde antes y desde antes. O no tienen la protección de vida, o se confían mucho, o el crimen organizado, que a final de cuentas son los responsables, hacen lo que quieren en estos momentos. ¿Qué hay detrás de cada violencia política? O sea, ¿por qué escogen a ciertos políticos? ¿Por qué los matan? ¿Por qué los agreden? ¿Por qué los amenazan? Pues es un misterio sin resolver que generalmente nunca nos enteramos. Es decir, son casos nuevamente archivados en este gran almacén llamado Impunidad, donde pocas veces nos enteramos de qué es lo que sucedió. Es un asunto por su trabajo, es un asunto por el partido, es un asunto por su candidatura, es un asunto de lo que sea, otros, otros y otros casos. Y la gran mayoría de esos casos, si se dan cuenta, son de localidades pequeñas. Y esa es la parte donde me quiero concentrar, porque justamente en esas localidades pequeñas, es donde el crimen organizado tiene su mando. Es decir, el crimen organizado, como las viejas guerrillas, pues lo que hace es ir a pequeños lugares y empezar a dominar, 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 como una especie de efecto hormiga. Justamente cuando estamos en una crisis donde sacerdotes de todo tipo están señalando, obviamente que hay pues un intento de negociar, de una tregua, de llegar a un nivel, cuando ellos mismos, los sacerdotes han asegurado, muchos de ellos, que hasta en municipios pequeños, sobre todo, los criminales ponen a quien se debe de encargar de la policía. Así que tenemos una violencia política, así que tenemos sacerdotes que intentan hacer una tregua. Y tenemos políticos que parece ser que no se dan cuenta en qué país vivimos. Siguen soñando con un país que no existe, siguen soñando con fantasilandia que no existe, cuando la realidad es violencia política. Sacerdotes que tienen que tratar de hacer algo, ¿para qué? Para solucionar un problema que se llama narcoelecciones. Punto. No nos hagamos, así vamos, y ahí les voy.